El muchacho lo tienen aquí En cárcel Casa por cárcel Vamos a ver como nos va Ellas tomaron el subterráneo De Misaki Desde ahí pasaron Tres paradas en el tren expreso Y después de alrededor de una hora Aoko y Alice habían llegado A la estación de Arisaka Si bien la ciudad de Misaki era una mezcla De arquitectura vieja y nueva Arisaka era completamente nueva Estaba llena de edificios altos Que salían de la nada Opa, opa, música nueva Era cerca de Bueno, no estábamos en el 10 de diciembre ¿Qué demonios? Era cerca del final de diciembre Se encontraban en la mitad Del descanso de invierno Incluso la Plaza de Misaki se veía callada En comparación con este lugar de Arisaka Si fuera por el Mall gigante Con cientos de tiendas O por el Por el montón Por la gran multitud En el auditorio multipropósito Había algo aquí para todos Por esa exacta razón Todos los locales de aquí Que residían aquí Llenaban mucho este lugar Vean a Alice al fondo Chat Tiene un gorrito Tiene un gorrito Oh, cool Eso debe ser una nueva Una nueva presentación En el centro de artes Supongo que Eso que está por allá Es un lugar Para conciertos Me pregunto Cómo se ve por dentro Se ve mucho más grande Que los otros edificios Por aquí Ellos Ellas caminaban Hacia el acuario Navegando Por la multitud Aoco puede que haya estado Acostumbrada A la vida en la ciudad Pero Alice estaba En un ansioso silencio Me gusta la música Había mucha gente Que pasaba alrededor De la pálida chica Oh, chat Chat es Pink Trudy Oh, demonios Parece que viene un artista El próximo verano Oh, por Dios Es Es Pink Trudy Que nombre es ese Pink Trudy Alice Dice Dice que va a ser Su primera presentación En Japón Exclamó a Oco La cual estaba Muy emocionada El gorrito Esta era una de esas bandas De pop rock Que a Oco le gustaban Pero naturalmente Alice no estaba interesada Yo estoy más interesada En la orquesta polaca Que invitaron aquí Esto ciertamente Les debe de costar Una fortuna Es incorregible Es incorregible Eso es material Para códigos ¿Cómo así? ¿Por qué material Para códigos? A Oco maldició Bajo Bajo su respiración Alis le gusta El reggaetón Debajo de la construcción Del mapa Decía Ah, es la familia De Alice Es la familia De Alice La que lo está La que lo está Patrocinando Debajo del mapa De la construcción Decía que todo esto Se había logrado Gracias al soporte Del grupo Kwonji El acuario Que ellos estaban buscando Estaba en lo más alto Wow Un acuario En lo alto De un edificio Ok Ya entendí Por qué decían Dónde estaba Denji Demonius Chat Tal vez ya no era Una atracción nueva O tal vez era Porque el primer piso Era un cinema Que estaba lleno De personas Con nada más Unas cuantas personas Aquí La atmósfera Estaba bastante calmada No calmada Desolada No había Nada de Buya O ruidos Aquí adentro Esto era como Si hubieran entrado A un museo Que vio Alice Alice tuvo que Capturar su aliento Era como Si fuera un niño Viendo un circo Por primera vez Sus ojos Estaban Completamente abiertos En anticipación Y maravilla Veo que te gusta Muy bien Muy bien Supongo que la idea De Sojiro Era la adecuada ¿No es así? Aoko también Estaba sonriendo Había algo De alegría En Ver a Alice De esta forma Creo que es la primera vez Que vemos a Alice Haciendo esta cara No Para nada Simplemente Es que Es muy novedoso Ver acuarios En lo alto De un edificio De acuerdo De acuerdo a la guía En la pared La entrada Del acuario Era casi tan grande Como la Como una parte De la mansión De Kwonji Estaba buscando Pingüinos El show El show De los pingüinos Aparentemente Estaba suspendido Porque el pingüino Estrella Llamado Flippy Estaba lastimado F por Flippy Era muy desofortunado Que esto Que esto estuviera sucediendo Pero eso no iba a tener A Alice De continuar Leyendo la guía Aparentemente Ella era muy familiar Con los shows De pingüinos Entonces ¿Qué? ¿Qué vio? Era como si alguien Estuviera viendo Algo que no podía Creer Alice intentó No gritar ¿Qué sucede? Aoko aún veía El plan O sea Creo que Creo que le cayó Algo mal a Alice Parece que se va a vomitar Era extraño Ver a Alice Tan emocional Fuera de la mansión Por alguna razón Ella estaba temblando Nada terrible Parecía Que haber sucedido Aquí En las ofrendas Del acuario No Chat No hay tortugas Gigantes No hay tortugas Gigantes Una estafa Una estafa Del acuario No hay tortugas Y no hay chubis De pingüinos Estafa Estafa Es esto Nos fuimos Nos fuimos No vale la pena ¿Qué? ¿Qué? Esto Esto está mal Aoko ¿Cómo ¿Cómo Es posible Que no haya Una exhibición De tortugas Gigantes? No pero si los he visto Espera Pues no tengo Ni la menor idea ¿Acaso son Las tortugas Acuáticas? ¿Acaso son Las tortugas Gigantes Acuáticas? Tal vez Es que toman Mucho espacio Pero ¿Por qué? Ellos tienen Pingüinos Esto no es justo Incluso Incluso tienen A un delfín No se los perdonaré Esta era una Amarga Pastilla Para tragar Para Alice La idea De que no hubieran Tortugas gigantes La llenaba De indignación Pues Ahora que lo dices ¿Qué? Si Si Lo estándar Son los pingüinos Y los delfines Entonces es más Que obvio Que tener una Tortuga gigante Es de esperarlo ¿Qué estaban Pensando? ¿Qué estaban Pensando chat? No hay tortugas Estafa Dijo a Oko Mientras que estaba Pensando que ver Una tortuga gigante Probablemente era Aburrido Y poco popular Ella era más Que capaz O sensible De leer El cuarto Y darse cuenta Que Eso era lo que Ella quería Así que no lo dijo Vamos por aquí Alice Como tenemos Tiquetes Podemos saltarnos La fila Y unos momentos Después del gran Fiasco De la tortuga Gigante Ellas presentaron Sus tiquetes Que habían recibido De Sojiro Y se dirigieron A la entrada Tan popular Hay cierta especie De tortuga Que cazaron Hasta la extinción Porque era muy rica ¿Cómo se llamaba? En la entrada El corredor Estaba poco iluminado Parecía Nada más Estar cubierto De azul Figuras Y caras Se volvieron Completamente Siluetas En la oscuridad La oscuridad No era Esta oscuridad No era algo Que venía De la magia Era algo Causado Por el hombre ¿Opa? Un mundo De sombras Y azul Era la única luz Que iluminaba Los tanques Las dos brujas Continuaron Caminando Por el océano Artificial Los tanques De agua Que parecían Ventanas Que contenían Cientos De mundos Diferentes Cada uno De ellos Estaba separado Por temperatura Y por ambiente Era como Una fotografía De diferentes lugares En el mismo lugar Era como Ver imágenes De refracción Del océano En la mansión Hay una piscina La deberíamos De usar Eso me recuerda Alice Tienes esa piscina Gigante En la mansión ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? ¿Vienes a un acuario Y eso es lo que piensas? Querer estas cosas Tan superfluas Es un mal hábito Tuyo Aoko Pues una piscina No es nada Superflua Además Las piscinas Son más comunes En Inglaterra Que en Japón ¿O acaso es que No puedes nadar Alice? Ya la va a encuerar Pues te tengo que decir Que he pasado suficiente Tiempo en traje de baño Y solía nadar Como un cisne En el lago Cuando era una niña ¿Quién es el Cisne? Ah Tenía un perro Y nunca perdí Ninguna carrera Contra nuestro Gran San Bernardo ¿Un San Bernardo? No me digas Alice ¿Tenías problemas Para respirar? Por favor No me hables De lecciones De lecciones De natación Al fin ¿Arrastrarse? ¿Nadar Como mariposa? Probablemente Las personas Que inventaron Estos métodos Eran mitad peces De todas formas Soy mitad Pez chat Plac 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 Su ritmo Era más que delicado Y solemne Como si estuvieran Caminando por la playa Su conversación Su conversación Continuó Pero eso Nada más era De lo más particular Entre lo particular Que había aquí Aquí lo único Que había Era un Chat Pantallazos azules Es una actualización De Windows Solo pantallazos azules A mi gorrito Para Ok Gorrito Porque estamos En el acuario Está bien Me enorgullé Estuvo De ti Haberlo dejado Solo a él En la casa ¿Acaso no te preocupa Que se meta Al ala oeste? Él no es tan tonto Además Nos ahorraría Muchos problemas Si él lo hace No No es eso Que no es el tipo De persona Que rompe Promesas Tortuga gigante De los galápagos Y eso Él no era Aoku Asintió Mientras movía Su cabello Había algo De sorpresa En sus ojos Así que Ellas siguieron Caminando Hacia el siguiente Lugar acuático El ala oeste Es la El ala oeste Es donde vive Alice Por cierto ¿Esta es tu primera vez En un acuario? Alice tiene amigos Oh wow Es la segunda vez Ya vino una vez Con un amigo ¿En serio? Hace 6 años Cuando aún estaba En Inglaterra No, no No, no No, no No, no No Me refiero a la parte Del amigo Tú dijiste Que tú no tenías amigos Es un amigo imaginario Sería el mismo nombre Era el librito Fue hace mucho tiempo Incluso teníamos El mismo nombre Solíamos jugar Todo el tiempo Pero Perdimos el contacto Tiene muchos Mucho sentido En realidad Porque Toda la magia De Alice Viene Bueno Toda la magia De Alice Proviene De los cuentos De hadas Y Alice Viene de cuentos De hadas Fácil 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 Era esa Alice Oh Ya veo Alice es un nombre Muy común Ahí Por lo que veo En este lado Ryoko O Hanako Son los más comunes Así es Como los nombres Que se refieren A colores Como Aoko Akako Kuroko O Shirako Todos terminan Con Ho ¿No? Para ellas Lo que fuera El nombre De las sociedades Estas eran Los torbellinos De aguas Por las cuales Caminaban Era muy parecido Al mundo De los humanos Sus manos Nadaban A través De las paredes Mientras caminaban Por este mundo Aoko ¿Cuál es tu plan Para él? Obviamente Cogérselo Pues una vez Que nuestros Problemas actuales Se resuelvan Y encontremos La runa Se me había olvidado Lo de la runa Por completo Y encontremos La runa Para borrarle La memoria Él se olvidará Que existíamos Así que ya no Ya no nos va a molestar Una molestia ¿Para quién? ¿Para mí? Pues El cambio Como le cambió La conversación Pues Si Tú sabes Para Para mí Para ti Por cierto Mira ese pez Es bastante bonito Me hace querer nadar Vayamos a la playa El próximo verano Apoyo eso Con toda violencia La playa ¿Te refieres El océano? Sí Alice Recuerde Por supuesto Ya lo sabes La diversión En un Caliente En un Caliente verano O en un caliente Sol de verano Arena entre tus pies Ver el sol En el atardecer No pudimos ir este año Así que Vayamos el siguiente Tu optimismo Realmente Me cansa Pero Eso suena bien Si es que Logramos sobrevivir Hasta el siguiente Verano Eso es Clac 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 Si pudo haber De fijo es ella Caín De fijo es una referencia Las dos chicas Siguieron caminando En este mundo Oceánico Ambas hablaban Los visitantes En estas Aguas de invierno Habían empezado A irse Satisfechos Por el tour El sonido De sus pisadas Era una marca De su despedida No he visto Ni un solo pez Yo Ellas ya han visto Peces Pero yo no he visto Ni uno Una hora Después Yo también Miguel Sueña conmigo Miguel Ellas se perdieron En este Laberinto El cual Sus exhibiciones No se terminaban Aoko había escuchado Que el acuario Se encontraba En la parte Superior Del edificio Y estaba Sorprendida De que hubieran Aún más Era como Si lo hubieran Diseñado Para que todos Accesaran Desde el acuario Era intriga Lo que Le traía Este tipo De atracciones Alice Ella vio Hacia atrás Y se dio cuenta Oh Alice desapareció Chat se cargaron A Alice Ella acababa De estar ahí Aoko La empezó A buscar Pero Muy pronto La encontró Su abrigo Blanco En un Poste De exhibición Ella estaba Viendo Sin moverse Un tanque De agua Era como Si estuviera Distraída Por algo ¿Qué sucede Alice? ¿Te sientes bien? Ella habló Esperando Que eso La sacara De su trance El aura Fría De Alice Se había ido Que yo quiero Ver el pez Enseñeme el pez Ese es un pez Muy raro Parece que Este tanque Se utiliza Para Este pez Ya que No se puede Poner En ningún Otro lado Alice No respondió Simplemente Estaba viendo Esa sombra Solitaria Mambo Mambo Dijo Wow Mambo Oh wow Es un mambo Alice seguía Sin moverse Se quedaba Ahí En silencio Viendo Al pobre Pez Nadando Ahí De un lado Para otro Para ponerlo A la ligera Los Mambos Realmente No son muy Bonitos De ver Tengo que Buscar Cómo se Ve un Mambo Cuando Ves Uno La Pregunta Es En qué Dirección Fue La Evolución Parece Como Si un Cisne Tuviera Aletas What the fuck Que vergas Ok Es una monstruosidad O algo así Para Oco Sus ojos Y su cuerpo Y sus movimientos Extraños Lo hacían una criatura Extraña Pero Un pez luna Nunca los he visto Tengo que buscarlos Hey Alice Revisemos En la exhibición De tiburones Parece Que es Realmente Emocionante Son Ah Ya sé Cuál es Ya sé Cuál es Ya sé Cuál es Esos peces Son todos Feos Esos peces Son todos Feos Demonios Alice Alice No se Movía Ella seguía Ahí Viendo El tanque Aoko Este niño No puede Nadar Alice Extendió Su dedo Hacia El vidrio Pero Después Lo quitó Porque Se sintió Muy niña Son Amigables Me encanta Que en japonés Se les digan Mambo No sabían Que en japonés Se les decían Mambo Pero bueno Lo que sea Supongo Que Los Mambos Tienen Su Atractivo No parecía Que Alice Estaba dispuesta A irse Resignada Aoko Se quedó Junto a Alice Viendo Al pez Que parecía Una almohada Inu Gracias por el rey Bienvenidos muchachos Estamos viendo Peces Estamos viendo Peces Oh Aquí dice Que las hembras Producen Muchos huevos Mucho más Que cualquier Otro Vertebrado Producen Alrededor De What the Fuck Como producen Tantos huevos 300 millones De huevos Al mismo tiempo Jesús Como algo Echa tantos huevos 300 millones De huevos Eso tiene que ser Una exageración Los bebés Se transforman En la presa De otros peces Así que Dar a Dar a luz A tantos De estos Es una forma De sobrevivir Jesús Debe ser como Tener diarrea Pero de huevos Eso no lo esperaba Es diarrea De huevos Chat Literalmente Es diarrea De huevos Aunque Aoko Parecía estar Más interesada En los detalles Biológicos Del pez A Alice Eso no le importaba Ella estaba Perdida En este flujo De emociones Por la maravilla De ese pececillo Cuando de la nada Ella habló Acerca de antes Acerca de él Dejarlo solo Lo va a comparar Con el pez Chat Van a comparar A Sojiro Con el mambo Acerca de él Acerca de dejarlo solo En la casa Parecía que Alice Había regresado A su yo normal Su aura fría Si fuera Adentro O fuera De la mansión Ese Ese escalofrío Que empujaba A la gente No he cambiado De parecer Eres un completo Desconocido ¿Cómo puedo Confiar en alguien Del cual no conozco Nada? Pues muy bien Pero entonces ¿Por qué dejarlo? Porque te conozco A Oco Tú siempre Siempre tomas La decisión Correcta Así que estoy Confiando En tu En tu buen juicio A Oco Era verdad Ella no sabía Lo suficiente De Sojiro Y no tenía La intención De hacerlo Pero eso era Porque su confianza En A Oco Era Lo que le Esa confianza En A Oco Era la que le había Permitido Que él se quedara O sea Ella confía En la Oco Que confía en ella Algo así Como en Gurren Lagann Parecía que Alice Tenía Sentimientos Que peleaban Entre sí Ella había Dicho Que ella No podía Confiar en nadie Del cual No sabía Nada En otras palabras Ella deseaba Confiar En una persona Oh Ya les dije Chat El verdadero Chip aquí Es Chizuki Por Alice Bueno No sé Cómo Responderte Alice Además No sabía Que confiabas Tanto en mí Alice Pues sí Yo confío en ti Puede que no me agrade Pero yo confío en ti Después de todo Somos compañeras En crimen ¿No es así? Y con eso Se fueron La excursión Había llegado A su fin No vimos ni un Fucking pingüino Falta de todo Yo quería ver pingüinos Con eso Se dirigieron A la salida Al mundo real Se habían ido De la exhibición Una cara Tan amable Pero que al mismo tiempo Tiene tanto miedo Y con eso Se fue Dejó atrás A esa Solitaria figura En su tanque Chas Nunca olviden Al muchacho Nunca olviden Al muchacho Pececito Junca ¿Qué tal? Sí Lozado V Lozado Ya Lozado Lozado Gracias por ver el video.